Un contingente de más de 4.700 voluntarios y promotores de alfabetizadores iniciaron el reto de enseñar a leer y a escribir a más de 30.000 jóvenes y adultos de 121 municipios a nivel nacional. Pero lo más importante es cuando transformamos la vida a través de la educación. Para arrancar en este gran esfuerzo por construir una mejor sociedad en este país. Verán que aprenderemos muchas cosas útiles. Se trata de alfabetizar a miles de personas que por diversas razones no aprendieron. Y vamos a echarlas todas para ver si primero Dios aprendemos. Pues al principio usted bien sabe que anteriormente hubieron unas pobrezas extremas que nuestros padres no pudieron. Así es de que ahorita yo me siento contento. Pues mi padre los cuidaba mucho y no los dejaba salir muy lejos a las escuelas por el temor que los pasara algo. Equipados con material didáctico, los voluntarios alfabetizadores participarán en más de 4.000 círculos de estudio. Su mejor arma es la voluntad de ayudar y enseñar. Al final aprenden a leer y se sienten felices con uno por haberles enseñado y con el programa también. Se ponen muy contentos, ellos se alegran de ya poder aprender a leer y escribir. La Organización de Estados Iberoamericanos acompaña el proceso para validar los programas. Porque aquí no es problema tanto de dinero que por supuesto los recursos son fundamentales. Aquí el problema es de voluntad política, aquí el problema es del desafío de la solidaridad. Según el Ministerio de Educación, El Salvador ha pasado de la tasa de analfabetismo de 17.97% a 10.14%. Lo que significa más de 290.000 personas que ahora saben leer y escribir. Con imágenes de Israel Cortés, un reporte de Luis Alberto López.